Hola, mi nombre es Nicolás Franklin y estoy en sexto, y esta es mi exposición de matemáticas, bimestre 3. Este es un vídeo para Academia Homeschool. Hoy vamos a ver qué es y cómo se hace la fracción de un número. Siempre tendremos que saber que cuando nos hablen de la fracción de un número, por ejemplo, por ejemplo, 2 quintos de 100, digamos, pues estamos hablando de la fracción de un número, que en este caso es 100, la fracción en este caso es 2 quintos, pues siempre que hablemos de la fracción de un número tenemos que multiplicar, ¿vale? Multiplicar. Entonces, ¿qué hacemos para multiplicar una fracción por entero? El entero es el 100, ¿vale? Esto es una fracción. Entonces, tendremos que ponerle al 100 para convertirla en fracción, para convertirlo en fracción, 1, ¿no? Vale, 100 sobre 1. Y ahora ya podemos realizar, ¿vale? La operación. Nos va a dar un fraccionario, porque fracción por fracción es igual a una fracción. Voy a hacer esta línea más larga. Vale, entonces, 5 por 1, ¿vale? En la multiplicación una cosa, siempre se va a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, ¿vale? Siempre hay que los... Sí, eso, ¿vale? Entonces, tenemos 5 por 1, 5, ¿vale? Y 2 por 100, 200. Este es el resultado en fracción. Pero, ¿qué pasa? Siempre que nos dé un resultado en fracción tendremos que simplificar, ¿vale? Si saco... Si intento sacar segunda, por ejemplo, que es sacar mitad, ¿vale? Pues tendría que decir, ¿vale? Un número que termine en cero o en número par, ¿vale? 2, 4, 6, ¿no? Es divisible entre 2. Le puedo sacar segunda. El 200, veamos, termina en cero. Sí se le puede sacar segunda, pero hay que sacarle segunda a los 2. ¿Al 5? Pues el 5 no termina ni en cero ni en número par. Así que no puedo sacar segunda, aunque al 200 sí le pueda sacar, ¿vale? Así que, miro la tercera. Pues, ¿qué pasa? Si quiero sacar tercera, tengo que sumar los dígitos de los números, ¿vale? Y el resultado me tiene que dar un múltiplo de 3, ¿vale? Entonces, 2 más 0 más 0 es 2. 2 no es un múltiplo de 3, así que 200 no se puede. Y 5, no hay ningún otro dígito que pueda sumar, así que 5 se queda ahí y no es un múltiplo de 3, así que no puedo sacar tercera. Ahora vamos con la quinta, ¿vale? ¿Por qué estoy sacando segunda y no primera, por ejemplo? Pues porque el 1 no es un número primo, ¿vale? ¿Y por qué me salto el 4? Pues porque el 4 no es un número primo, ¿vale? Tengo otro vídeo, ¿vale? Que se llama la cribadera tóstenes, donde ahí explico los números primos del 1 al 100, ¿vale? Entonces, aquí vamos a intentar sacar quinta. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo sacar quinta? Si el número termina en 0 o en 5, se puede sacar quinta. El 200 termina en 0, sí puedo sacar quinta. El 5 termina en 5, sí puedo sacar quinta. Así que voy, a continuación, a simplificar, ¿vale? Cuando quiero sacar quinta es el número dividido entre 5, ¿vale? Lo mismo segunda, dividido por la mitad, por 2, ¿vale? Entre 2. Entonces sería, a 5 le saco quinta, me queda 1, porque 5 dividido entre 5 es 1, ¿vale? Y a 200 sería 40, ¿vale? Siempre voy a tener que simplificar lo máximo que pueda, ¿vale? Aquí ya no puedo simplificar más, ¿no? Si intento sacar segunda, al 40 sí puedo, pero al 1 no, porque el 1 ya es el 1 y no me da más entero, ¿vale? Así que aquí vamos a hacer un igual, ¿vale? Y sería 40 sobre 1. Este es el resultado, pero ¿qué pasa? 40 sobre 1 es igual, podemos sacarle un número entero. 40 sobre 1 es igual... 40 sobre 1 es igual a 40. ¿Por qué? Porque todo un número sobre 1, ¿vale? Todo número que esté dividido entre 1 siempre va a ser 40 en fracciones, ¿vale? Entonces, 40 es el resultado de 2 quintos, los 2 quintos de 100, ¿vale? Sobre 1, porque necesitábamos convertirlo a fracción, es 40, ¿vale? Ahora ya sabéis qué es la fracción de un número. Ahora vamos a... Ya que tenemos en cuenta esto, ¿vale? Vamos a resolver el ejercicio. Entonces, primero nunca, ¿vale? Primero que todo, nunca vamos a empezar a resolver este tipo de ejercicio, hallar el... No, no, no. Nunca vamos a resolverlo desde el principio. No, eso no. Siempre vamos a tener que ir resolviendo desde el final, ¿vale? Es como las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, que siempre tienes que empezar multiplicando, sumando, restando, dividiendo desde el número final, ¿vale? Entonces, vamos a fijarnos en el doble de 200, ¿vale? Cuando estamos hablando de doble, siempre vamos a tener que multiplicar por 2, ¿vale? ¿Por qué por 2? Porque el doble quiere decir que este número 2 veces, ¿vale? Es como si... Haced de cuenta que aquí no hay un doble y hay un 2 por... Pues sería 2 por 200, ¿vale? Aquí no hace falta aplicarse la fracción de un número porque no hay ninguna fracción, ¿vale? Así que sería simplemente 2 por 200, ¿vale? Que es igual a 400, ¿vale? 400 es el doble de 200, ¿vale? Entonces ya hemos resuelto el primer paso. Ahora sabemos que todo esto era 400, ¿vale? Entonces, ya que tenemos... Ya que hemos resuelto la primera parte, ahora vamos a hacer el segundo paso, ¿vale? Tenemos que fijarnos en el siguiente número que hay. Un quinto de 400, ¿vale? Aquí vamos a leer... A ver, al principio se leía Hallar el triple de los dos quintos de un quinto del doble de 200, ¿vale? Ese era el ejercicio original. Pero ya que sabemos que todo esto es 400, pues se lee Hallar el triple de los dos quintos de un quinto de 400, porque todo esto era 400, ¿vale? Esto ya no es necesario decirlo, ¿vale? Entonces, ahora tenemos que hallar, ¿vale? Encontrar cuánto es un quinto de 400. Aquí sí se aplica la fracción de un número. Un quinto de 400. Entonces tenemos la fracción, ¿vale? Que en este caso es un quinto. Y de, no voy a escribir de porque no es necesario, ¿vale? Ya sabemos que es por, ¿vale? 400. 400, ¿vale? Esto sería la operación que tenemos que realizar aquí. Como yo dije en el primer ejemplo, pues tenemos que, cuando estamos multiplicando una fracción por entero, tendremos que ponerle al entero sobre uno para convertirlo en fracción y que no nos equivoquemos y podamos multiplicar bien. ¿Vale? Ahora ya puedo sacar el resultado. ¿Está bien? Una cosa, aquí no simplifique porque no hay ninguna fracción, ¿vale? Si no hay fracción, no se simplifica, ¿vale? No puedo simplificar un entero, nunca. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos, vamos a multiplicar, multiplicando sería denominador por denominador y numerador por numerador. ¿Vale? Entonces, 5 por 1, 5, ¿vale? Y 1 por 400, 400, ¿vale? Entonces, este es el resultado, pero hay que simplificar, ¿vale? Así que, ¿qué pasa? Si quiero simplificar, vamos a ver, quiero sacar segunda, pues a 400 sí puedo sacarle segunda, pero al 5 no. Si quiero sacar tercera, pues a 400 no le puedo sacar y al 5 tampoco. ¿Qué tengo que hacer? Seguir al siguiente, ir al siguiente número primo, ¿vale? Y veamos, 400 sí le puedo sacar quinta porque termina en 0 y a 5 sí le puedo sacar quinta porque termina en 5, ¿vale? Así que vamos a simplificar, ¿vale? Aquí al 5 le sacamos quinta y nos queda un 1, ¿vale? A 400 tendremos que sacarle quinta y nos queda 80, ¿vale? Así que no podemos simplificar más, así que igual, no voy a poner otra vez 80 sobre 1 porque ya sabemos que es el entero, todo número que esté sobre 1 ya va a ser un entero y el número, ¿vale? va a estar solo y el 1 no importa, ¿vale? Así que esto es 80, no hace falta sobre 1 porque es lo mismo, ¿vale? Entonces nos dimos cuenta que todo esto, no, esto también, ¿vale? Todo esto era 80, ¿vale? Ahora, ya que tenemos el segundo paso vamos a leerlo otra vez hallar el triple de los dos quintos de 80, ¿vale? ¿Por qué 80? Pues porque ya nos dimos cuenta que todo esto era 80, ya no decimos ni 400 ni nada de eso, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos ya este resultado, ¿vale? que es 80, vamos a ir con el tercer paso. Entonces, vamos a averiguar cuánto es, cuántos son los dos quintos, ¿vale? de 80, ¿vale? Entonces vamos a averiguarlo porque es la siguiente fracción. Aquí también se aplica la fracción de un número. Bueno, entonces la fracción que es dos quintos de 80, ¿vale? Que es un número en este caso, ¿vale? Entonces, sería dos quintos, ¿vale? Aquí tenemos la fracción y por 80, ¿vale? Sobre 1, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a multiplicar 5 por 1, 5, ¿vale? Y dos por 80, 160, ¿vale? Este es el resultado, pero todavía podemos simplificar, ¿vale? Así que aquí a este 5 vamos a ver al 5, ¿vale? Como ya sabemos, como aquí hay un 5, aquí a este le sacamos quinta, ¿vale? Así que aquí termina el 0 de una vez, ¿vale? Le sacamos quinta, aquí vamos a poner un igual, ¿vale? Para ya tenerlo listo, ¿vale? Y quinta de 160, pues es 32. 32, perfecto. No podemos simplificar más porque aquí ya hay un 1, ¿vale? Así que el resultado sería 32. Ahora nos damos cuenta de que todo esto, ¿vale? Esto, todo esto es 32, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo leemos ahora? Hallar el triple de 32, ¿vale? Ya no leemos ni 80, ni 400, ni nada, ¿vale? Entonces, ahora tenemos que hallar el triple, ¿vale? De 32, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues, al dejarme aquí que escribo, tendríamos que hallar el triple, ¿vale? Que sería ya todo esto, ¿vale? El triple de 32, porque todo esto es 32, ¿vale? Entonces, aquí, pues el triple, ¿os acordáis cuando hablamos de doble? Mira, el triple, pues ¿qué pasa? Cuando hablamos de doble estábamos hablando de multiplicar por 2, ¿vale? Pero cuando hablamos de triple estamos hablando de multiplicar por 3, ¿vale? 3, ¿vale? Entonces, tendríamos, ¿vale? Multiplicar por 3. Esto es triple, ¿vale? El triple por 3. ¿Y qué pasa? Pues tenemos que poner el 32 aquí. Aquí, ojo, ya no se aplica esto de la fracción de un número, porque no hay ninguna fracción, ¿vale? Esto simplemente es el triple de un número, ¿vale? Así que vamos a resolver la operación, que nos va a dar un entero, obviamente. Así que, el triple, el resultado de 3 por 32 sería 96, ¿vale? Entonces, nos dimos cuenta que todo esto era 96, ¿vale? Entonces, ya no necesitamos leer hallar, así que la respuesta final fue 96, ¿vale? Esta es la respuesta, ¿vale? Así que este ha sido el ejercicio, es facilísimo, así que, pues, simplemente acordaros siempre que cuando hayáis la fracción de un número, siempre, muy importante, siempre vamos a multiplicar, nunca a dividir, ¿vale? Así nos sale el resultado de 96, ¿vale? En este caso. Y así, pues, pueden haber muchos otros ejercicios, ¿vale? Así que, pues, esta ha sido mi exposición de matemáticas. Espero que os haya gustado, que os haya servido de utilidad, ¿vale? Así que, les ha hablado Nicolás Franklin. Hasta la próxima.